Música Cuantas veces te he soñado en mi cama Y te juro que te pienso sin querer en el silencio Quiero decirte tantas cosas Y te juro que lo intento de decirte y no puedo Hoy quiero decir que te quiero Hoy quiero decir que te amo Que para mi lo eres todo Todo mi mundo entero Hoy quiero decir que te quiero Hoy quiero decir que eres tú Lo que yo más quiero No, 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 no No, 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 no Solamente tú Baby Julio César Y ya no aguanto más Hoy quiero decir cuánto te quiero Que para mi tu amor es tan sincero Amor bonito de esos verdaderos Cierra los ojos Imagínate que estás conmigo ahora Abrázame si no importa las horas Y quédate toda la vida conmigo Hoy quiero decir que te quiero Hoy quiero decir que te amo Que para mi lo eres todo Todo mi mundo entero Hoy quiero decir que te quiero Hoy quiero decir que eres tú Lo que yo más quiero Yeah Baby Baby te quiero Niña te quiero Oh Tú Lo que más quiero Tú Mi amor verdadero Tú Déjame contarte Lo que siento por ti Lo que más quiero Tú Mi amor verdadero Tú Quiero decirte Lo mucho que Cuántas veces Te he soñado en mi cama Y te juro que te pienso Sin querer en el silencio Quiero decirte tantas cosas Y te juro que lo intento De decirte y no puedo Hoy quiero decir que te quiero Hoy quiero decir que te amo Hoy quiero decirte que eres todo para mi Hoy quiero decir que te quiero Hoy quiero decirte que te amo Y que tú eres Lo que yo más quiero Julio César Aitara Music Aitara Flow Que yo más quiero Aitara Music 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 Aitara Music